Buenos días. Retomamos otro de nuestros podcast habituales, que es en el que intentamos acercar a las figuras de toda la gente que trabaja detrás de un concierto en directo a vosotros, que sois los que asistís. Y que yo creo que muchas veces no somos conscientes de todo el equipo humano que hay detrás de un concierto. Hemos hablado con productores, hemos hablado con backliner, hemos hablado con carga y descarga, hands, etc. Y hoy tenemos a una figura que es imprescindible para que un concierto ocurra y, como siempre en esta sección, elegimos a los mejores o a los que están en el top 5. Tenemos a Don Fede, uno de los mejores stage managers de este país. Hola y gracias por venir. Buenos días. Muchas gracias a ti por invitarme y aquí estamos para intentar aportar. Lo difícil con todos vosotros es engancharos, porque estáis siempre yendo y viniendo a algún sitio. Siempre estamos ahí dando vueltas como un nómada, de un lado para el otro. ¿Descansáis en algún momento los que os dedicáis a esto de la música en directo? Porque claro, como hablábamos con Nitro, no sé si recordáis en el día del backliner, estos señores trabajan con distintos artistas. Ahora nos contará Fede, pero bueno, está en distintos proyectos. Entonces, cuando suelta uno, geste otro, finalmente, ¿no? Pues sí que descansamos. Siempre intentamos, bueno, yo por lo menos intento hacerme un hueco para tener un par de meses libres al año. Ya que nuestro trabajo es tan intenso, pues también tienes que tener tu recompensa de descansar y recuperar energías para poder afrontar otro proyecto. Que al final nuestro trabajo, cuando estamos metidos en algo, tenemos pocos días libres, poco tiempo libre. Entonces sí que se necesita descansar para poder estar bien, para empezar otra cosa nueva. Desconectar. Oye, ¿qué hace un exjugador de rugby argentino en un sitio como este? Bueno, en un sitio como este sabemos, en España y haciendo de stage. Pues nada, pues yo llegué en el año 98 aquí a España y he venido a jugar al rugby, a un club en Alcovendas, en la Monaleja. Y estuve cuatro años jugando hasta que empecé a trabajar en el mundo de los eventos, de organización de eventos y demás. Y por circunstancias me ha llevado a trabajar en la música. Y aquí estoy, paso a paso. Empecé de a poco conociendo gente y después de varios años... ¿Y cuántos años llevas? Pues 25 años. Muy bien, no está mal. 25 años, sí, sí, sí. Antes hablábamos fuera de cámara que empezaste aquí, en el Antiguo Palacio de Deportes. Tu primer proyecto fue Bruce Springsteen. Eso se empezaba a lo muy grande. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Cuando estaba trabajando en un festival en Benicassim, trabajaba en la parte de los sponsors, en el departamento de sponsors. Y después de trabajar me quedaba viendo los cambios de escenario, cómo trabajaba la gente. Hasta que un día le digo a un colega, me gustaría trabajar en esto. Le digo, me dice, cuando volvamos a Madrid te voy a presentar a una persona. Y así fue. Me presentaron a Pascual, Pascual Egea. Pascual Egea. O sea, sabía dónde estaba en todo momento. Y tú dijiste, quiero ser esto, ¿no? Exactamente. Quiero ser esto. Exactamente. Oye, por cierto, María, Jorge, tenemos que traernos a Pascual Egea como agente, que no es una de las figuras que tenemos pendientes. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué es un stage manager? Cuéntanoslo. Bueno, pues un stage manager es la persona que tiene el escenario listo para que se pueda hacer un concierto, digamos. ¿Qué es tener el escenario listo? Porque Nitro también tenía el escenario listo en la parte de los instrumentos, ¿no? Exactamente. Pues un stage manager es el que se encarga un poco de todo lo que es el escenario, no solamente de la parte de instrumentos. El tema de corriente, el tema de luces, el tema de sonido, tener todo montado para cuando llegue la banda, esté todo listo para hacer la prueba de sonido y posteriormente el concierto. Sois un poco la persona de confianza del artista durante el show, y bueno, y en el previo y en el post, ¿no? Sí, bueno, dentro de las giras hay como tres figuras de confianza del artista, ¿no? El tour manager, que se encarga un poco de la logística y de lo que es llevar una gira hacia adelante. El stage manager, que se encarga más del escenario, de los técnicos de sonido, de luces, de los backliners. Y después está el road manager, que es el que está más cerca del artista. En este caso, lo que yo estoy haciendo en este momento... Con Leiva, en este caso. Leiva es una de las personas a las que siempre acompaña a Fede. Nunca verás a Leiva cuando está de gira sin este señor al lado, pero ¿estás trabajando en algunos proyectos más? Estoy haciendo otros proyectos, haciendo también la producción técnica de dos festivales, del Low Festival en Benidorm y del Warm Up, que es en Murcia. Trabajo con Dani Díaz, que es un productor muy potente, que lo conocerás. Gran amigo también, del cual aprendo mucho, por supuesto. Y la verdad que no me da para hacer muchas cosas más, porque con Leiva... Bueno, has estado mucho tiempo con alguien argentino también, ¿no? Aquí, con una gira argentina. Estuve con Ariel Roth también, trabajando mucho tiempo. Y ahora he retomado también, pues, un programa que él está rodando, que es Un País para Escucharlo. Que viajamos por España, conocemos sitios y él toca con bandas locales, un poco mostrando los artistas locales. Oye, y vamos a ponernos... Esta es una gira con Leiva. ¿Y cuántos bolos podéis hacer en un año aquí, en Latinoamérica y en Estados Unidos? Pues alrededor de entre 40 y 50... ¿Y cuántas veces discutís? Bueno, claro, hablamos de una persona muy especial, Miguel. Es difícil discutir con él. Pero alguna vez seguro. Pero bueno, discutimos... Porque Luis es muy perfeccionista y muy... Sí, es muy exigente, Leigh, y... Cosa que es muy buena también, porque saca lo mejor de ti. Y sí que discutimos, porque al final somos como una pareja, ¿no? Compartimos mucho tiempo juntos, vivimos juntos. No solamente yo viajo para los conciertos, sino también que nos vamos a grabar a Sonic Ranch, a El Paso, me voy con él. Nos vamos a México a rodar un vídeo, me voy con él. O cualquier compromiso que tenga él, que sea viajar fuera de España, pues yo lo acompaño a donde sea. Y evidentemente que somos dos personas diferentes, tenemos dos carácteres diferentes. A veces sí que chocamos, evidentemente. Pero siempre, sanamente y con cariño. Bueno, podría haber sido peor. De hecho, seguro que has, sin decir el nombre, seguro que has trabajado con alguien que has dicho ¡Uf! De aquí me bajo, esto es insoportable, ¿no? Pues tuve alguna experiencia de estas. Una sola vez en mi vida me ha pasado de llamar al manager de este artista desde Chile y decirle, me vuelvo para Madrid. Esto es insoportable. Es insoportable, me vuelvo para Madrid y esta persona, Pede, por favor, aguanta, no sé qué. Todavía nos quedaba hacer dos conciertos en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires. Y no quería ni siquiera ir a mi país. O sea, me quería volver de todas formas. O sea, me quería volver porque era una cosa que no necesito de esto. No es necesario pasar por esto. Pero bueno, al final, hecho de tripas corazón, he seguido y nada. Fue una anécdota que se queda ahí. Que tengo los mensajes guardados todavía en el teléfono. Y siempre que nos encontramos con esta persona... Y ellos los teníamos que haber sacado. Fede, sácalos. No, no, mejor no. Mejor lo guardamos para... Es broma. Oye, pero estáis viendo que, bueno, en esta... No sé, a lo mejor todos conocemos quién está detrás de un concierto. Pero mira, ya nos ha dicho tres figuras muy importantes, ¿no? El road manager, el stage manager, el tour manager. Correcto. Es curioso porque... No sé si es que lo hemos hecho mal los que nos dedicamos a la música. ¿Por qué cuando viene la gente a ver un directo no ve todo lo que hay detrás? O a lo mejor es que lo estamos haciendo muy bien y por eso no se ve todo lo que hay detrás, ¿no? Pero toda esa sala de máquinas que hace que esto, que una gira funcione, ¿no? Y la que sois todos tan importantes. Es que no sé, probablemente lo elegante sea que no se vea, que no se note, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Ley dice, oye, voy a salir de gira. Paco Attraction, su manager, dice, nos ponemos en marcha. Hay una reunión previa de todo el equipo. ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo se diseña todo esto para que el engranaje sea tan perfecto que cuando la gente viene a un concierto dice, uy, mira qué bonito? Pues nada, como te he comentado antes, ahí cada uno tiene su posición. Pero hay una reunión previa, Fede, para esto. Tenemos una reunión previa para organizar la gira y organizar las tareas de cada uno. Porque ahora, por ejemplo, con Ley tenemos una gira bastante grande y a lo mejor una sola persona no se puede dedicar a todo. No puede hacer la logística, hacerse cargo del escenario, hacerse cargo del artista. ¿Tenéis sustitutos por si ocurre alguna enfermedad? Tenemos sustitutos. O sea, tú tienes a alguien de tu confianza y de la Ley, obviamente, que si tú fallas está y todo va a seguir bien y todo va a seguir tranquilo. ¿Pides un favor a un amigo? ¿Cómo es eso? Lo tenemos, lo tenemos, evidentemente. ¿Tenéis Backstage? Sí, lo tenemos. Backup, perdón. Sí, tenemos un Backup ahí y también es verdad que nuestro trabajo es muy personal y es muy difícil. Quizás por más que sea el mejor trabajador del mundo, a lo mejor tienes que tener una piel con el artista que estés trabajando para que todo funcione. Aquí da igual que si eres el mejor o has estudiado más que el otro, también lo que importa es la energía que tú tengas con la otra persona para que todo funcione, tanto con el artista como los técnicos como con todo, porque es un equipo al final. Claro, yo entiendo que ese equipo lleva ya años, o sea, en el caso de Leyva, lógicamente, lleva ya años en esto. Será más complicado a lo mejor en la primera gira de un artista, ¿no? Hasta que todo eso... Es así, es, por ejemplo, cuando a mí me han hecho la entrevista para trabajar con Leyva, por ejemplo, que me decían, bueno, pues tú qué esperas, qué pretendes, no sé qué, del sueldo, de no sueldo, de tal. Yo le dije, pues, primero tenemos que conocernos, trabajar juntos y a ver si yo te gusto a ti, si tú me gustas a mí, si encajamos y después hablemos de todo lo demás, porque no sirve de nada ahora hablar de condiciones y de, no, pues yo soy este. Primero juntémonos, intentemos saber si podemos trabajar juntos y luego vendrá todo lo demás. Para mí eso es lo más importante en este trabajo. Encontrar el... Es el bolio para la mano que decías antes. Exactamente. No dejes de ser un matrimonio, casi. Exactamente, exactamente. Aparte, en este caso, pues, yo tengo que ser el reflejo de Leyva para conocer afuera, ¿no? Tanto con los fans como con algún político en algún caso, con los invitados, con los promotores. Este señor es el que cuando antes y después del concierto está en camerinos haciendo un poco de filtro, no a tu voluntad, sino porque lo conoces bien y sabes cuando no se puede entrar, cuando hay una persona que va a entrar en cualquier momento y otra que nunca va a entrar. Exactamente. Todo esto, eso es mucha psicología, ¿no? Mucha psicología, mucha psicología. Aparte también saber, en el momento que está el artista, quizás ese día, quizás no está del todo bien, pues tienes que también saber manejar esas cosas, intentar, pues, descomprimir un poco hacia él, ¿no? Sobre todo cuando son conciertos muy grandes, por ejemplo, en este lugar. Sí, se sigue poniendo muy nervioso. A mí eso me gusta mucho, ¿eh? Me gusta que los artistas, siempre lo digo en los podcasts, se pongan nerviosos, porque para mí también es un signo de respeto. No quiere decir que el que no se ponga no tal, pero para mí es un signo de, ups, el within center, de nuevo. Es muy especial y eso que Leiva, pues, es de... ¿Lo conoces mejor que yo? Exactamente. Pero así todo, pues, hay que tener un poco de psicología, un poco de mano izquierda, siempre con educación, con tranquilidad. Yo creo que de esas formas, pues, llegas a todo el mundo y nadie se lo tiene que tomar a pecho, ni mucho menos. Claro, con elegancia. Exactamente. Oye, es difícil, ¿eh? Es difícil elegir, seguro. Estas preguntas de elegir siempre son complicadas, pero te voy a hacer elegir. ¿El mejor día de tu vida en una gira con Leiva? A lo mejor ese after show que me contabas antes, después de un concierto de aquí. Bueno, claro. Que fue maravilloso, ¿eh? El sol. Exactamente. O no, no sé, dime. No, bueno, la verdad que tenemos... Uno que digas, joder, esto merece la pena todo por lo que ha ocurrido esta noche, ¿no? Pues esa noche de la que estuvimos hablando off the record es memorable, la verdad. Después de los dos conciertos que hicimos aquí en el Palacio ese año, pues hicimos el after party en la Sala Sol y fue apoteósico, la verdad. Nuestro año tendremos que hacer after party porque es la primera vez en la historia del Within Center que vamos a celebrar un concierto el día de Navidad. Este año sin duda lo vamos a volver a hacer. Bueno, pero lo haremos al 26 porque el 26 está tan bien. Lo vamos a hacer al 26 y espero que tú vengas porque no has venido al anterior. Pues mira, no vengo, Fede, porque me da mucha cosa el after show, creo que es el momento del equipo. A mí me cuesta mucho pensar que estoy en el equipo, aunque en el caso de Leiva, pues... Tú estás en el equipo y aparte que ya no es sola gente del equipo, es gente querida nuestra. Y tú estás dentro de esa gente, por favor. Esta vez estaré. Y el momento de más crisis, un día que hayas dicho, hostia, hoy no va a salir esto bien, aunque luego haya salido bien. Un día que él no se encontró, o sea, no quiero que des detalles, pero o que no estaban bien las cosas. Por ejemplo, Nitro el otro día nos decía, el día de mayor crisis de mi vida trabajando fue, no crisis, por sensación de uff, fue cuando se emitió un directo. El concierto de Fito desde Bilbao, desde San Mamés. Estuvimos también nosotros. Exacto, lo sé. Entonces, ¿cuál es el día que has dicho, a ver cómo salvamos esto hoy? No, bueno, la verdad... Aquí en Latinoamérica, donde sea. Sí, no, un día de más crisis fue, la verdad, que estábamos con Leia en Las Vegas y hemos perdido un avión, la verdad. Hemos perdido un avión de vuelta a casa, por culpa nuestra, por acostarnos tarde. Ya, sabía que ibas a ir a ese punto, que no es algo tan habitual. Entonces, de repente nos despertamos, bueno, me despierto yo. Pero la culpa tuya no era de Leia, obviamente. Somos un equipo y al final las culpas hay que repartirlas un poco, ¿no? Bueno, tuvisteis también, perdóname, un problema, una crisis gorda, que es que os pilló la pandemia en México, en el Vive. También, nos pilló la pandemia en México, en el Vive. La banda no pudo viajar para México. Y Leia y yo veníamos de Miami, creo, y nos quedamos de repente solos en Ciudad de México. Y tuvo que hacer el concierto del Vive Latino, él solo con una guitarra. Recuerdo perfectamente de aquello. La verdad, bueno, que ahí también fue un poco de crisis. Me acuerdo porque también estaban los Betusta, que tampoco podían... Lo mismo, ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que estaba solo Pucho allí. Sí. Bueno, pues haber hecho un Pucho Leia y habría estado guay. ¿No? No sé qué pasó ahí, pero bueno, al final salimos adelante con ese concierto, que también fue un poco de crisis. Pero bueno, eso todavía no lo veíamos venir así. Ya, yo creo que fue cuando aterrizasteis y visteis lo que había aquí, porque en México todavía no estaba la cosa. No. Como estaba y dijiste, ups. Sí, sí, sí. De la que nos hemos librado. Totalmente. Bueno, ya pasó, ya pasó. Totalmente. Oye, ¿de qué artista internacional te habría gustado ser stage? Y no me digas Rod Stewart, que sé que te encanta. O dímelo, si quieres. ¿Con quién te debería gustar hacer una gira? Pues evidentemente con Rob. ¿Qué te voy a decir? Y es que... Pero sin bailarinas, con faldas de... Es mi ídolo de cuando era pequeño, que para mí es un tío que lo tiene casi todo, ¿no? Que ha marcado ahí un estilo, un tipo de música y para mí es un grande de la música. Él sin duda. Sabía que no me iba a hacer crecer. Él sin duda. Él no sabía. Es que sí. Él sin duda. Bueno, también me hubiese gustado el segundo, ¿qué te puedo decir?, de Bob Marley. Ay, por favor, cómo te quiero. A mí también me habría encantado trabajar con Bob Marley. Me hubiese encantado trabajar con él. Lo que pasa es que, bueno, me hubiese encantado ver un concierto del que tampoco no pude ver. Tampoco en Ibiza yo no llegué. Tampoco. Era un poco joven, aunque me habría encantado. Exactamente. Tú sabes que hay una anécdota muy buena, que es que le echaron con su, el promotor en ese momento, que era Guy Mercader, cuando vino a Madrid, que al final no se puede hacer el concierto, los echaron del Hotel Ritz por fumar en el hotel, no diremos qué. O sea, me imagino, me imagino. Yo también te habría acompañado a trabajar. Pero a ver, sin problema, seguramente. Bueno, imagínate. Te habría acompañado a trabajar con Bob Marley. Oye, ¿no te cansas de viajar? Pues un poco sí. Un poco sí me canso. De hecho, ahora mismo estoy un poquito al límite. ¿Cómo es que tienes ahora? Estás con lo de Ariel y inmediatamente después vuelves con Miguel, ¿no? Sí, nos queda todavía un concierto en México en octubre, un concierto en noviembre en Buenos Aires. Bueno, tenéis el auditorio en México en octubre. El auditorio en México en octubre, el Luna Park en Buenos Aires en noviembre y los tres Wisin de diciembre. Y luego sí que voy a parar. En el año que viene no quiero viajar, no quiero girar. ¿Sabes que eso no va a ser verdad? No, pero evidentemente que tengo que seguir trabajando porque soy un trabajador y no puedo darme... Porque os va a la marcha también. También, pero sí que quiero intentar no viajar, trabajar en los festivales, hacer un poquito de trabajo desde casa de preproducción. Pero sí que no quiero comprometerme con ninguna gira para poder estar un poco en mi casa. Porque es verdad que sí que cansa un poco del nomadismo este que tenemos. Nosotros tenemos, aquí ocurre, bueno, lo hemos hablado con muchos de vosotros, cuando hablamos con Manuel Requena, que es el que nos hizo el podcast de producción, hablábamos de eso. Porque nosotros tenemos suerte, nosotros siempre estamos en el mismo sitio. Y venís. ¿Vale? Pero desde nuestra casa, aunque nuestra casa es esto, no es nuestra casa de nuestro sofá, pero no tenemos que movernos, ¿no? Entonces Manuel nos decía, y nos lo habéis dicho varios, que llega una edad en que ya sí que quieres seguir trabajando, pero desde un punto fijo, ¿no? Nos ha pasado con Cata, con muchos de los veteranos, ¿no? Y sobre todo Manuel, que tiene hijos. Claro. Yo no tengo hijos, pero bueno, Manuel que encima tiene hijos, pues más todavía. Y es verdad que son etapas de la vida. A mí me encanta viajar y me encanta lo que hago, porque también si no nos gustaría un trabajo, no podríamos hacerlo. No, no, imposible. Porque entregas tanta parte de tu vida, tanto a vivir otra vida casi. Pero este trabajo es absolutamente de corazón y de vísceras. O sea, es que nadie se puede dedicar a esto si no te gusta, estamos locos. Es imposible. Sería un poco masoquismo, ¿no? Cuando escucho a un amigo, no, yo hice dos horas de más en mi trabajo y no sé qué. Y dos horas de más. Dos horas de más. Ya, pero bueno, hay gente que... Dos horas de más. Ya. Oye, ¿cómo se trabaja aquí? Dinos la verdad, ¿eh? No hace falta que nos digas que somos guapos porque estás aquí. Aquí en el Whisting. En el Whisting es como nuestra casa. Yo ya te dije, fue el primer sitio donde hice un gran concierto y es como nuestra casa, la verdad. Es espectacular venir aquí. Es lo más bonito que puedes decir. Es espectacular. Sabes que Miguel, el primer concierto iba a un ring, iba a hacer un ring, un 5000. Es la primera vez. Es que hace muchísimos años ya que Leiva está viniendo a esta casa, que estáis viniendo, ¿no? Y además se nota para nosotros, no es pasado mismo, Fede. Cuando llegan determinadas producciones, el otro día decía Nitro, me pasa lo mismo con la producción de Fito, con Dani, con muchísimos, ¿eh? Pero estáis tan 360, sois tan 360 que la relación es súper sencilla. Es que no hay más, ¿no? Vienes a divertirte. Aquí no va a haber problemas. Es que las cosas también son sencillas en nuestro trabajo porque ya bastantes factores externos tenemos que lo complican. Entonces, por la parte de la producción, tenemos que hacerlo más sencillo que podamos. Porque ya los problemas vienen solos por otros lados. Entonces, creo que una de las cosas más importantes para nuestro trabajo es intentar hacer las cosas sencillas. Para todo el mundo, tanto para la gente que nos recibe como para la gente de carga y descarga. Para todo el mundo, para que todo el engranaje funcione y vaya para adelante. No tiene que haber trabas, no tiene que haber gritos. Tienen que estar bien pagados, tienen que estar descansados. Exactamente. Bien tratados, sobre todo. Y hacer partícipe a todos del mismo sentimiento, digamos. Porque una persona sola, ya sea tour manager, road manager o state manager, solo no vas a ningún lado. Esto me lo ha dado el rugby, para que un poco también sepas los valores de este deporte. Tú no puedes ir solo a ningún lado. Somos un montón de gente. Y yo no cuento con mi equipo y hacerlos partícipes. Y hacerlos sentir importantes a todos. Porque es verdad que todos, al final, somos igual de importantes para una gira. Porque sin el técnico de sonido no funciona nada. Sin los que montan, tampoco funciona nada. Sin los cargas y descargas, sin los runners, sin el catering. Y no solo eso, Pérez. Si no estáis... O sea, aquí se montan los conciertos. Sabes que tenemos siete conciertos a la semana. Entonces, si no está muy bien preparado, si no hay ese buen rollo, es imposible que se llegue a tiempo. Entonces, hay que llegar a tiempo. Con lo cual, esa electricidad y esa energía se nota muy bien en giras, en equipos que estáis, lleváis toda la vida. Oye, pues nos vamos a ver prontito. Nos vamos a ir de Fiesta Lía 26. Eso espero. Seguro. No amenaces. No, 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 ya está. Ya estaría, esto estaría. Esto está hecho. Yo creo que nos ha quedado claro que es un stage manager. Nos faltan algunas figuras. Tenemos que traernos un road manager, que tenemos ahí una lista. Bueno, sinceramente yo, en este momento, estoy haciendo el papel de road manager con Leiva. Sí, sí. Y también lo he hecho con Miguel Ríos, también he trabajado con él, que ahí tuve también alguna experiencia. Es que están por eso, antes le decía, antes de empezar la entrevista, les dije a María Jorge, preguntarle por dónde tiramos. ¿Por stage? Porque claro, muchas veces también acabáis mezclando las figuras. Exactamente, al final terminamos mezclándonos, pero determinadas personalidades, a mí por mi personalidad, me fui tirando más para el tema personal, ¿no? Del road manager y el trato con el artista, por las características que tiene cada uno. A otro le interesa más la técnica, al otro más la logística. Y bueno, pues al final todos más o menos sabemos hacer el mismo trabajo, pero uno se va tirando para un lado, otro se va tirando para el otro. Bueno, pues no traeremos un road, porque has representado muy bien, pero sí traeremos a un tour manager. Exactamente. Ahora veremos, ahora hablaremos. A ver a quién me recomiendas, porque hay muchos y muy buenos. Muchísimos, muchísimos. Oye, muchísimas gracias. A ti, Paz. Nos vemos en nada. Pues nada, hasta la próxima. Gracias. Gracias.